Tú eres Julia, ¿verdad? ¿Quién es usted? Un buen amigo de tu padre. ¿Puedo darle una nota? Quiero dinero. Por lo contrario, contaré todo lo que sé. Vale. Si se descubre la verdad, iremos todos a la cárcel. No, os voy a joder la vida por lo que hicisteis pasar. Me ha secuestrado a Julia.